Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Roxana Nahir Reyes. Gracias, señor Presidente. En relación a los proyectos presentados por el Frente para la Victoria con relación a tarifas energéticas, hay un proyecto en particular del diputado Martínez que nos toca muy de cerca a los diputados patagónicos que tiene que ver con la exención del IVA a las tarifas de gas y luz. Antes que nada es importante informarle a la sociedad que este proyecto, por ejemplo, este proyecto nunca fue tratado ni convocado en la comisión para ser tratado. Es claro que los habitantes patagónicos tienen como un recurso de primera necesidad la tarifa de gas y luz. Pronto van a tener bajísimas temperaturas y nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz a las 5 de la tarde ya tenemos luz nocturna y recién a las 10 de la mañana nuevamente podemos contar con la luz del sol. Claramente son elementos de primera necesidad. Y esto creo que no lo tenemos que explicar. Hoy están llegando a Perito Moreno, a Gregores, dos localidades de mi provincia, facturas de 8 mil pesos el mes. Tampoco tenemos que explicar que estas tarifas no pueden ser pagadas, mucho menos con los salarios de hambre que paga la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, 20 mil pesos a un docente que tiene que pagar 8 mil pesos por una tarifa de luz o por una tarifa de gas. Se presentan estos proyectos y se desconoce que Perito Moreno o Gobernador Gregores no está en la red de gas nacional porque durante 28 años no pudieron hacer un gasoducto, no pudieron hacer un gasoducto en una provincia productora de gas. Pero no solamente no pudieron hacer un gasoducto, se lo robaron, señor Presidente, se robaron un gasoducto. Entonces también tenemos que tener memoria y tenemos que tener presente que ni siquiera generaron las condiciones edilicias en las casas, en los establecimientos para que hubiera ahorro energético. Tampoco generaron energías alternativas. Y recién ahora tenemos la energía eólica desarrollándose en los parques eólicos en Santa Cruz. Claro que nos gustaría hablar de tarifas y también nos gustaría que como las provincias tienen mayores ingresos, señores diputados, no solamente tienen mayores ingresos por el aumento del valor del petróleo, sino por el aumento del dólar, consecuentemente las provincias, esos mayores ingresos los destinaran a generar un subsidio para aquellos sectores más vulnerables o más necesitados como se hacen en otras provincias y no precisamente en las patagónicas y no precisamente en la provincia de Santa Cruz de donde yo provengo. Entonces, por supuesto que quiero fijar posición. Claro que quiero fijar posición porque creo que tenemos que considerar una tarifa diferencial para los habitantes de la zona patagónica. Así lo hemos pedido, lo hemos pedido en la Secretaría de Energía, se lo hemos pedido a la gobernadora de Santa Cruz y en esta oportunidad queremos venir a plantear que por supuesto que vamos a tratar este tipo de proyectos en la medida que sea un tratamiento serio que no se utilice como una herramienta política. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.